Tarde caliente de miércoles ya 13 de marzo del 2013, mañana Roxy se inaugura la nueva temporada del microteatro esta gran propuesta que trajeron acá al sur de la Florida recientemente y ha sido un éxito rotundo y para ello tenemos a sus directivos totalmente unidos acá Habemos directivos Habemos directivos Sí señor Vamos a recibir con fortísimo aplauso a primeramente a nuestro queridísimo Miguel Ferro ¡Qué maravilla! Y al gran Jorge Monge ¡Ay pero José Antonio es que vergüenza! Se está olvidado Me bajaron el salario Se me olvidó el apellido del jefe Ya, le jorobaste, mañana te encierran un container ¡Qué maravilla! Mañana lo despachamos ¡Qué bueno que estén aquí porque esto viene con todo! Efectivamente Esta temporada yo he visto la cartelera y de verdad tiraron la casa por la ventana Sí, bueno efectivamente después de un año, el año pasado con cinco temporadas súper exitosas ahora abrimos la sexta temporada del micro primero volvemos al Centro Cultural Español que ahí tenemos siempre un ambiente agradabilísimo, divertidísimo grandes artistas, grandes propuestas teatrales pero sobre todo un gran ambiente para pasarla bien, divertirse, olvidarse de todo conversar, ver a toda la comunidad artística de Miami que siempre se congrega ahí, hemos abierto un bar bastante agradable también Ahí entonces voy, ahí sí voy, ahora sí me convencieron Mientras no llegues tarde a mi función No, no, por Dios, yo ya hablé con ellos Bueno, ya nosotros coordinamos que vamos a hacer una después de la medianoche Ah, mira que bien Pero definitivamente viene con todo, toda la fuerza en esta temporada estamos muy contentos, bueno, tenemos una cartelera extraordinaria Esto básicamente aplaudiendo el tema de que todos los artistas se han sumado al tema del microteatro Así que Roxy, faltas tú Ajá Y déjame decirte que un recorrido Creo que se queda un hueco libre porque José Antonio creo que José Antonio le comentó Roxana Roxana le hace el understory a José Antonio Imagínate en el papel de él ¿Cómo surge la idea de traer este concepto acá al sur de la Florida? Bueno, pues microteatro nace en Madrid hace dos años y medio, casi tres años Nos juntamos una serie de amigos que nos dedicamos algunos al teatro, otros a la publicidad, a la televisión Y la verdad que ha sido tal el éxito que llevamos casi medio millón de espectadores en España De 15 en 15 que tiene mucho mérito Y pues todas las peticiones de gente que ha ido Oye, ¿por qué no abrimos? Porque la frase de microteatro cuando vienen es Oye, ¿por qué no abres uno en Miami o en Nueva York o en Chicago? Entonces, bueno, pues por la afinidad que tenemos a Miguel en Miami, no sé qué Pues que nuestra puerta de acceso a Estados Unidos Decidimos como primer país en Estados Unidos venir a Miami Pero fíjate lo interesante que te digo Que la propuesta adicional a que tú puedes ver una comedia, un drama o un thriller en una noche Porque las obras duran apenas 15 minutos También es una propuesta económica y rentable Además, eso iba a preguntar, ¿por qué es tan económico, es rentable, que sea tan barato? Porque son 5 dólares ¿No te dijeron que tú trabajas gratis? Pequeño detalle No, 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 en otras empresas se trabaja gratis, no en la nuestra Poco, pero algo Pero la verdad es que básicamente porque lo que queremos es mover Mover el público en el teatro y empujar el público del teatro Y que vengan y disfruten Bueno, ustedes saben que todos hacemos teatro por amor y lo demás para comer, ¿no? Vamos a dar los nombres de las obras que se estrenan mañana jueves en el microteatro Perfecto, mañana jueves estrenamos con Mi amante o tu amante Con Roberto Mateus, Laura Ferrete y Abrancha Solís También estrena Madre Biológica Con Susana Pérez, nuestra querida Susana Pérez Que por primera vez en escena va a estar con Roberto San Martín, su hijo También estrenamos Desencuentro, una dirección de Alexis Valdés con Alejandra Corujo y Claudia Valdés Estrenamos Cría Cuervos, un espectáculo extraordinario con Ana Silvetti y Juan David Ferrer Estrenamos también por primera vez en el micro, nuestro muy querido Fernando Arau Hace un espectáculo de chile, de dulce y de manteca Y por supuesto estrenamos El Super Hombre El espectáculo más controversial que se ha presentado en todas las ediciones del microteatro Con José Antonio Álvarez y Joel Sotolongo Eso de 8 de la noche a 11 de la noche Y luego los viernes y sábados por la noche en la sesión golfa que la llamamos nosotros A partir de las 11 hasta la 1 de la mañana Tenemos la obra Bomba Jazz de Boris Villar con Julio Rodríguez y Leandro Peraza Una vida en el andén con Gil Leysa Costa, Alejandro Gil y Vanessa Apólito Mosquita Muerta con dirección de Michel Antelo y Victoria Collado Extinto, dirección de Diego Begué con Ángela Vargas, Pedro Pablo Porras y Daniel Otelo Y truculencias con autor de Víctor Arón y Leandro Fernández Y con la actuación de Carlos Sánchez y Cristina Ferrari ¿Algún teléfono donde la gente pueda obtener mayor información? Efectivamente, tenemos, mira, el teléfono es el 305-448-9677 Repito, 305-448-9677 Pero es muy simple Es en Biscayne y entre la 14 y la 15 van a ver el Centro Cultural Español En el patio del Centro Cultural Español Muchísimas gracias por pensar en el talento de acá de Miami Que hay mucho por explotar Y de verdad, vayan a apoyar ustedes como audiencia el microteatro Que a mí me consta ahora lo que es el esfuerzo que hace esta gente Y tener a la gente tan cerca, ¿me entiendes? Ahí contigo Además van a vivir la experiencia muy linda Porque es ver teatro dentro de container Realmente el microteatro es un happening Y tienen aire Tienen aire acondicionado El 21, rapidito, va a haber un concierto gratuito De la gran cantante ganadora de Operación Triunfo Lorena, allí en el microteatro Exacto, sí, sí Una horita antes de que empiece el microteatro Vamos a, hemos quedado todos allí para escucharla cantar Que canta increíble ella El 21 El día 21, jueves que viene Y estamos abiertos a recibir la propuesta de todo aquel que se quiera presentar En el área del micro Todo aquel artista que quiera tener su público Todo aquel artista que quiera exponernos su arte Bienvenidos De hecho los containers fueron todos pintados con unos grafiteros muy de la ciudad de Miami Quiero decir, el microteatro más que una experiencia es un happening de Miami El concepto es increíble 305-448-9677 Gracias muchachos Que viva el teatro Arriba, te esperamos mañana